¿Qué? ¿Cómo que Sofía se convirtió en ratón? Aquí está mi silla Hay que avisarle a tu mamá No, 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 a mi mamá le dan mucho asco a los ratones Pues de modo, compa, que se aguante Es tu hermana Media hermana, Pablito Y para colmo, ratona Y una vez más, Bruno, Bruno Bruno se mueve, se quita un cutricante, se quita dos Y lo sigue, y no puede, Bruno, el inigualable El gran Bruno, el campeón El gran Bruno, el resta ¿Qué onda, chavos? ¿Qué onda? ¿Ahora sí me van a dar la chance de convertirlos en campeones? Vengan, vamos a entrenar ¿A qué le entran? ¿Al básquet? ¿Al fút? ¿A la patinada? Lo que el cliente pida Porque entonces así la Uy, uy, uy Pero qué caritas Y eso es por no hacer deporte, ¿eh? Me los tiene medio pasmadones ¿Pero qué les pasa, chavos? ¿Le comieron la lengua a los ratones o qué? A ver, Nayeli ¿Qué traes ahí? ¿Un ratón? Es nuestra mascota No No No, 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 no Estos animalitos contagian enfermedades Hola No, no No, no No No, no 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 Qué crecí No, Bruno No No Vámonos Son tus ojitos tan despiertos y traviesos Y tu mirada como una puesta de sol Es tu sonrisa la dueña de mis días Dueña de mi alma y de esta mi canción Vivo pensando, soñando y esperando Y cuando pasas despierta mi emoción Me estoy muriendo por robarte un beso Solo me falta que acabe esta canción Me vuelves loco corazón, me pones sonco por tu amor Loco sin razón, eres mi bocón Me vuelves loco corazón, hoy quiero ser yo tu rey león ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Yo nada más quiero mi foto, John! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Ay no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Cómo crees Nayeli? A lo mejor ella pasó a mejor vida ¿Qué pasó, Esteban? Te mandé hace rato a buscar a tu hermana Y ni ella ni tú aparecen ¿Qué les pasa? Ay, ay Dios ¿Usted sabe algo? Sí Mire señora, pasó lo siguiente Los chavos estaban jugando con un ratón Y entonces yo lo agarré y lo aventé en la alcantarilla Porque él hace... ¿Con un ratón? Sí ¿Y saben por qué hacen eso? Porque son unos vaguitos Deberían estar haciendo deporte Óigame, óigame ¿Qué? ¿Usted nos va a decir cómo educar a nuestros hijos? ¡No! Ya, 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 ya ¿Qué pasa? ¿Quién está detrás de todo este numerito del asqueroso ratón? A ver ya ¿Dónde está Sofía? Alegrije eres tú Si siempre el cielo ves azul O rebujo tú serás Y todo hace siempre mal Alegrije si rebujos Tú decides quinta puestos Alegrije si rebujos Tú y yo siempre juntos Alegrije si rebujos Alegrije si rebujos Alegrije si rebujos Alegrije si rebujos Alegrije eres tú Si siempre el cielo ves azul O rebujo tú serás Y todo hace siempre mal Gracias.